¡Hey! Muy buenas a todos gente, saludos y bienvenidos de nuevo ¡Hostia! Lo siento Yo te hubiese soltado, pero aquí el personaje de yo pues no ¡Cojones! ¿Qué cojones? Lo que sea, lo ha partido por la mitad Seguro que por aquí ¿Ves como si es? ¿Ves como si es? Venga, hasta luego Ojo, hay allí uno, eh Lo he visto Súmate, venga, súmate ¡Hostia! ¡Que me la como! ¡Qué puntería, loco! Vale, es aquí abajo Me parece que hay nadie Vamos a saltar ¡Hostia! ¡Cuidado que me... ¡Hostia! ¡Que me paso! ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Dios! 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 ¡Me revienta! ¡Me revienta! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡No! ¡También se le pegó una de esas cosas a la cara! ¡Uf! ¡Qué mal asunto! ¡Así que cogí un cuchillo y el ácido la quemó entera! ¡Pero claro! ¡No quedó nada! ¡Claro! ¡Normal! Eso te pasa Por no verte las películas ¡Hola amigo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya me decía mi madre que me apartara de ti! ¡Que no me convenías! ¡Qué razón tenía! ¡Qué razón tenía! ¡Hola! Mira ¡Ey! ¡Sí! ¡Muévete nena! O sea que a esta no le puedes colocar billetes Porque no... No puedes Queda otro comandante que está por allí ¡Hombre! ¡Un disco! ¡Carl! ¡Y Carl! ¡Carl! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Por favor! ¡No! ¡Sí, lo va a... ¡Ah, por favor! ¡Me he caído por un hueco, tío! ¡¿Qué me estás contando?! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Hostia! ¡Detecto movimientos! ¡Múltiples señales! ¡Oh! ¡Muévete, muévete! ¡Ahí, ay, ay! ¡Cargando! ¡Buah! A ver, que me encare yo bien ¡Oh! ¡Uuuu! ¡Ojo, cuidado! ¡No! ¡Ahí, ay, ay, ay! ¡Dale, dale, 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 duro! ¡Ey! ¡Toma, pollo! ¡Ahí está hablando con otra! ¡Hombre! ¿Cómo hace feliz un hombre? Con la barriga bien llena ¡Claro que sí! ¡Mira! ¡Madre, que lo parió! ¡No veo nada! ¡Un pesado! ¡Ojo, un pesado! ¡Ojo, un pesado! ¡Te jodí la arma! ¡Ah! Pero la mía también se ha jodido ¡Vale! ¿Qué te ha pasado? ¡Que estabas ahí! ¡Hostia, esto no va! ¡Esto no va! ¿Qué quieres? ¿Boli? ¿Quieres un boli? ¿Quieres el boli? ¿Eh? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? La vela se deshace Sí Sí es lo que tienen las velas ¿Qué ves? Se deshacen No me acuerdo cuál era el... Ay, no me acuerdo... Oye, ¿qué pasa? Se ha quedado bugueado ahí dentro Se ha quedado como bugueado en la puerta, tío Porque estaba disparando y no le hacía nada ¿Esto estaba abierto antes? ¡Tú puta madre! ¡Hostia! Me he asustado, tío No me lo esperaba ahí ¡Hola! Supongo que ya se iban muriendo algunos Cuidado Vale, bien, ahí Cuidado Vale, perfecto Cuidado Vale Cuidado ¡Uf! Bien, bien, bien Estoy ahí controlando bien todos los contraataques Venga, perfecto Perfecto ¡Hola! ¡Hola! Venga, aquí está Venga, hasta luego Uy, 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 que me caigo ¡Hola! 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 Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uf! ¡Qué malo soy! ¡Hola! Vale, se me ha acabado Vale ¡Hola! Vale Administración Vale ¿Se oyen? ¿Alien? ¿Sabe aquí cogíamos? ¡Hijo de puta! ¡Qué mala leche, tío! O sea, respamean en sitios distintos, ¿eh? Vale, y ahora aquí ¡Hostia! ¡Oh! Me he asustado, tío ¡Ojo al rayo! ¡Ojo al... ¡Uf! ¡Uf! No sé si me hace daño el tallo Aún no me he chocado con ninguno Pero yo asumo Doy por hecho de que sí Venga, va Cárgate ese Perfecto Sobrevolaremos tu posición En cinco Cuatro Tres Dos Mira hacia arriba ¡No va a ir a ganar! ¡Eh, sí! Sí, sí Vale, pues bajar a buscarme Aquí no hay nada Está vacío, tío ¡Uf! ¡Dispárales a ellos! Sí, pero aquí no hay nada Voy a tener que ajustar la mira Es porquería La gente es basura, ¿sabes? En besteros, hipócritas, traidores, todos ¿Qué? ¿Me estás llamando basura? ¿Quién es? Soy yo Partió Partió ¿Qué pasa? Sí ¿Ha ocurrido algo? Lo siento Ahora estoy ocupado Vale, sí, ya lo veo Vale, ya veo que estás ocupado Perdona, ¿eh? Se va a curarse Cabrón ¡Venga! ¡Venga! Esa te ha dolido, ¿eh? Ya lo tenía a punto Vamos, que he mezclado cloruro de sodio con potasio No sé qué Que la he liado parda ¿Qué? Este se ha acercado más ¡Quieta ahí! Que viene otro ¡Quieta allí! ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Venga, dale ahí! ¡Dale fuerte! ¡Yu-hu, Martión! ¡Por fin libres! ¡Ya ves, loco! Mientras dure el viaje Será divertido Y peligroso Mejor todavía, ¿verdad? Hombre, ya que te cagas ¡Aaah! ¡Hostia, tío! Que no para Que no para ¡Uu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u No, me quedé sin No, me quedé sin No, me quedé sin Trato de arrancarlo, por Dios Me quedé sin balas ¡Eh! Plumas ¿Ya me ves? ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! Hola, ¿qué te he hecho? ¡Uy, lo! ¡Qué buena esta! ¡Qué buena esta! ¡Uh! Lo voy a venir ¡Ah, la gota ha puesto de barro otra vez ya! ¿Cómo le gusta tirarse por el barro? Vale Tengo que aquí Y usamos la cabeza llave Y abrimos Disco 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 es tú Te la comiste Disco es tú Ah, mira, tío Qué pasada Ahí con el barro Todo camuflar Como 8H En depredador Es que corre un huevo además Es que corre un huevo además ¡Quieta, bicho! ¡Uy, lo! La abominación debe morir Sí, ya Uy, ya verás esto Lo que va a costar Corre Quita la visión esta Que si no me mato ¡No! 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 Que el salto normal no llega Tengo que usar el otro No, no Estoy muerto ¡No! 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 ¡Me he equivocado de botón! Me mato otra vez Esto va De verdad eres inmune A esa mierda Veamos si el vodka Nos puede con él Hola, amiga Por nuestra suerte Y por Artyom Por ti Por mí Venga, otra vez Otra por mí ¡Ay, rollete! A ver, rollete Suéltame, hijo de... Venga, que estás muertísimo ¡Salta! Uff Venga, que estás muertísimo ¡No, que me caigo! ¡No, mierda! ¡Me caí! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Lo tenía! ¡Lo tenía! ¡Me cago en! ¡No, mierda! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video